Bueno, la campana data del año 1729, en el pasado colonia de Arica. Acá en Arica había gente de mucho dinero, multilunario, debido al transporte de las barras de plata que se traían de Potosí. Arica era el puerto preferido por la monarquía española para trasladar las barras de plata a la España monárquica. Entonces, aquí cerquita estaban las cajas reales, a ir a cobrar impuestos, esos impuestos en el rey, etc. Bueno, pero había un grupo de personas que eran los transportistas, que tenían 10.000 y 15.000 recuas de llamas y mulas, y que traían las barras de plata ahí. Don Peino Bedarde, según mis investigaciones, es un hispano ariqueño, nacido acá en Arica, descendiente de esos españoles multimillonarios, y hombre de fe en sus religiones, y le donó esta campana a la purísima concesión. Ahí está anotada la campana en un relieve antiguo, casi da a conocer ahí de que la campana es donada a la purísima concesión, y dice pronovis, que significa hora por nosotros, está en latín. Bueno, pasa el tiempo, según mis investigaciones, la campana estuvo prácticamente ahí en Yungay, esquina con Baquedano. Ahí, según el investigador también, don Luis Usúa, un sacerdote católico, da a conocer que existió ahí una... Bueno, existió un templo religioso católico, y dedicada a la purísima concesión. Ahí estuvo hasta el 13 de agosto de 1868, cuando Arica es sacudida por un gran terremoto, y se vienen abajo, se desploman, se derrumban todos los templos religiosos, las casonas, las casonas señoriales de esa época, y Arica queda sumergida en polvos, pero los sacerdotes de esa iglesia que estaba en Baquedano con Yungay, o Yungay con Baquedano, casi... ese era un perímetro bien largo, que llegaba donde está el hotel actualmente, y ahí, después del terremoto, los sacerdotes, sabiendo el valor tanto religioso como también, digamos, material, en la parte económica, porque estaba compuesta, estaba compuesta de oro, plata y cobre. Hicieron, ahí mismo, hicieron un hoyo, y la enterraron. Pasó el tiempo, vino la guerra del Pacífico, allá por el año 1920, ya habían casas construidas ahí, o sea, de la época. Ahí, en esa esquina mismo, o sea, la compró el terreno y después construyó la familia Trabuco. ¿Quién le arrendó la casa? A don... a don Manuel Pallero. ¿Quién era? ¿Quién era don Manuel Pallero? Uno pregunta, ¿quién era don Manuel Pallero? Don Manuel Pallero, o sea, era como cualquier ariqueño de esa época, era una ciudad chica, pintoresca, alegre. Era una gran familia, pero don Manuel Pallero trabajaba en la bahía. Casi todos los pequeños trabajaban en la bahía, o si no, en el ferrocarril. De estoy hablando por el año 1920. Después de su trabajo que hacía don Manuel Pallero, llega a su casa todos los días cansado, unas tardes, y lo espera su esposa, doña... doña Saúl Gustavo. Doña Saúl Gustavo, ella... también eriqueña, de familia muy antigua de Erika, lo esperaba con su cena ahí en el comedor, y don Manuel empezó a escuchar unos ruidos metálicos en el patio. Se sorprendió, y salió a ver, y lo que veía él era... o sea, era una caravana de luces, de luces, y que desaparecía en un lugar del patio. Y eso se veía casi todos los días. Don Manuel, intrigado por lo que veía, comenzó con una persona, entendía en estas cosas misteriosas. Y esta persona dijo, Manuel, eso es un entierro, y tú tienes que, donde termina andada la caravana de luces, ahí tienes que clavar un chuz, y al otro día tienes que hacer la excavación. Pero, tienes que tener personas de mucha confianza, de mucha confianza. Bueno, Don Manuel comenzó con su hermano, y con un primo, hicieron que la excavación, y a su metro y medio, se encontró la famosa campana de luces. Bueno, fue algo, para Don Manuel Payero, él encontró un tesoro, y cualquier persona que encuentra un tesoro, se alegra, y a la vez dice, y si tiene varios hijos, y no tiene buena situación económica, el hombre sueña, soñó Don Manuel Payero, aquí tengo la solución para mis problemas económicos, él tenía como tres o cuatro niños. Bueno, don Manuel le dijo a su hermano, y a su primo, que no saliera, de que no saliera, ninguna noticia de su casa. Pero, la noticia, igual, se fugó. Y llegó a un, cónsul, a un cónsul extranjero. Algunos dicen que era un cónsul británico, y otros dicen que era un cónsul norteamericano. Según mi, según mi opinión, sería un cónsul británico, porque, el norte chileno, mantenía muy buenas relaciones comerciales, con, con el Reino Unido. Y este cónsul, le dijo a, a Don Manuel Payero, de que él quería comprarle la campana. Pero, con la condición, que se la dejara, en la bahía, o sea, en el muelle. Arica no tenía puerto en esa época, era un muelle nomás. Entonces, pero que se la dejara, embalada. Y llegando a la campana, allá, conseguía recibir la plata. ¡Contento! Bueno, entonces, así fue, o sea, Don Manuel, junto con su hermano, y su primo, embalaron la campana, y, y no se dio cuenta, de que el vano, de la puerta, era más angosta, que la campana, porque entonces, no pudo sacarla, y tuvo que destruir el vano, y sacarla, con una carreta, en esa época, en una carreta tirada, con, o sea, con caballos, todo eso. Y, lamentablemente, para Don Manuel Payero, pasaba por ahí, un guardia azul. los guardia azules, eran los que nosotros, conocemos por carabineros, pero en esa época, eran los guardias azules, o sea, todavía no se formaba, el cuerpo de carabineros, el cuerpo de carabineros, se formó, se formó, en el año 1925, pero esto, sucedió, en el año 1920. pues, este, el, el guardia azul, se le acercó, y le pidió, le pidió informaciones, creo que ya va atrás, se puso nervioso, Don Manuel, tal vez, y no quisieron darle, más, 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 más informaciones, y este guardia azul, se puso más que inquietoso, y, y le dijo, porque la carreta, no tenía, o sea, no tenía luces, en esa época, usaban faroles, con, y ya era de noche, y se lo llevó detenido, a la comisaría, la carreta, la campana, y todo para allá, allá, el comisario, le, le, le preguntó a, a Don Manuel Pallero, de dónde procedía, o sea, le sacaron el embalaje, la campana, y se dio cuenta, en la campana, y le dijo, si tenía los papeles, de, bueno, de que, de que realmente, le pertenecía, a Don Manuel Pallero, Don Manuel Pallero, no tenía ningún papel, si descubrió, la campana, entonces, la campana, quedó ahí, requisada, hasta el año, cuando, el gobernador de Arica, a saber, de que, pasa, de que tenía, tenía la campana, mandaron, a sacarle, cuatro muestras, sacaron, cuatro muestras, de la campana, y la campana, bueno, tiene cuatro, orificios, y esa muestra, la mandaron a Alemania, donde, donde realmente, arrojó, la composición, de la campana, prácticamente, una fortuna, que estaba compuesta, por un 43% de oro, 34% de plata, y 23% de cobre, imagínense, 43% de cobre, la campana, pesa, pesa una tonelada, son 430 kilos, esa era, la historia, así resumida, Don Manuel Pallero, la luchó, toda su vida, para recuperar, su campana, de que la mandaron, al Banco Central, en crear, de custodia, y después, por comodato, se la pasaron, al templo, votivo de Maipú, de que estuvo, hasta, cuando, nuestro comité, gracias a Dios, trabajamos, o sea, todo unido, en un solo cuerpo, y, logramos, recuperarla, y, y, con la ayuda, del ejército, que, que, bueno, bueno, facilitó, su transporte, la campana, la trajeron, custodia, de Santiago, con los, o sea, con militares, y, así fue, que, el día, nosotros, la, la recolección, de firma, la iniciamos, en octubre, de 1993, y, recuperamos, la, la campana, en el año, 1994, y, el día, 6 de septiembre, del año, 1994, la campana, llega a Ica, o sea, el transporte, del ejército, y, aquí, en esta, en esta, en esta, en esta, en esta, San Marco, que representa, mucha historia, aquí, en la gradería, y en la plaza, había, más de 5 mil personas, los componentes, de este comité, de recuperación, de la campana, gente, amantes, de la historia, de Ica, le llaman, profundamente, a la historia, de Ica, vuelvo a repetir, era, bueno, el obispo, que ya, falleció, en la calle, en la calle, en la calle, en el centro, centro, el presidente, del centro, hijo, de Ica, don Guillermo, Jocasia, este, falleció, don Juanito, Pallero, lamentablemente, en un incidente, de tránsito, también, falleció, don José, por Chile, gracias a Dios, está vivo, doña Carmen, también, está viva, y, bueno, y es que habla, modestamente, y, y, bueno, en nuestra calle, de esa época, don Hernán Lagos Zulga, de que nos apoyó, plenamente, en esto, doy gracias, a ellos, de que, permitieron, participar, en una cruzada, tan noble, donde, Ica, recuperó, definitivamente, su campana colonial, Dios, bendiga, Ica. y, y, Gracias.